La segunda entrega trae a un policía sordo, inepto y copia directa de Jace Gordon, sí, el de Batman. El interés afectivo del prota que sigue sin darle motivos a la gente para que piensen que volverán un villano movido únicamente por la plata, la que le pagaron al actor. Un romance con una afroamericana que trata de humanizar al villano con el propósito de quien mierda sabe o una mejor pregunta, a quien carajos le importa. Esto da como resultado un cóctel de heces fecales con 70 mililitros de donde está la motivación de carnas, dos onzas de por qué Cassidy habla tanta mierda, agitado por casi dos malditas horas y se convierte en Benun 2. Comienza en una especie de reformatorio castillo con una pareja interracial, estos son Claytus que será más adelante carnas y Gritos que será Gritos. Él le hace un anillo de papel y ella se lo pone, después le dice que su mutación aumentó y se la llevarán. Esto enoja a Cassidy que no quiere ser separado de ella, pero igual se la llevan unos señores blancos. Pero ella usa su poder para tratar de escapar, pero le disparan y todo se va a la chingada. Bueno, en realidad es ella que se va a la mierda, pero si se fijan bien notarán que el cañón está bastante lejos de su cara. Pero tranquilos, que ella se salva. En el presente está en una especie de psiquiátrico y vemos cómo ha cambiado de actriz. Le pasan un periódico con la noticia de que Cassidy será condenado a muerte, porque en un hospital psiquiátrico le muestran una noticia a un paciente que aparte de estar desequilibrado mentalmente, tiene superpoderes, para que se escape o para que lo intente. El actor hace caras para demostrar que está metido en el papel de psicópata, pero a mí me parecen caras de apuro por cagar. El agente le explica a Eddie que por alguna razón Cassidy solo quiere hablar con él, entonces lo manda de vuelta con él a ver si le dice dónde escondió los cadáveres. Eddie solo lo obedece y va con Cassidy por segunda vez. Le pregunta que por qué lo llamó a él. Claytus le dice que sabe que no le está yendo bien escribiendo, y que con lo que él le diga podrá despegar su carrera. Que lo único que quiere es que él publique un poema en su periódico, para que la morena lo vea según se intuye. ¿Cómo sabe él que le llevarán justo ese periódico a la morena? Y una mejor pregunta, ¿cómo sabe él que le llevarán un periódico a la morena? El simbionte le indica a Eddie una pared con garabatos, pero él no le presta atención. El agente le pregunta qué descubrió, y pues nada de nada. Le dice que le llevará tiempo. Pero al llegar a casa, el bicho, porque sabemos que es omnipotente, y sabe de lugares que jamás en su vida ha visto, reconoce de los garabatos un lugar, y mágicamente deduce que ahí están los cuerpos. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? El agente se molesta mucho porque Eddie se lleva el crédito por encontrar los cuerpos, porque lo importante era el mérito. Al diablo con los familiares que querían entrar a los cadáveres. Ella ve el periódico y se da cuenta que le van a dar para abajo al tip. Él se molesta ya que Eddie no publicó el poema para la tipa. Benham dice que deberían ser héroes, combatir malos, comérselos, que tiene hambre de comer gente, que hay una sustancia que solo está en el cerebro, y la quiere. Van donde la china y los saluda a ambos, pero ella le dice que no han llegado los chocolates, que contiene lo que necesita el simbionte, Fenn y la ananina. Entonces se van por gallinas en vez de buscar gente mala y lambérsela. Benham solo quiere comer gente mala, hasta que ve a alguien robando a una mujer, pero la mujer se defiende sola, y al final le dice niega a que se le coma la cabeza al ladrón, y no lo hacen. Lo llama a su ex y le dice que lo quiere ver, acuerdan una cita. Tom llega y la abraza, pero ella le dice que se casará, que se lo quería decir en persona. Ella le pregunta si Benham está con él, pero él lo niega, y le dice que está enamorado de ella, y le da un discurso que solo haría que una mujer se aleje de un hombre. Ana, estoy enamorado de ti, digerir esto es muy difícil. Pero ella le dice al bicho, que sabe que lleva adentro, que lo cuide. Tom se pone triste, porque lo peor no es saber que tú es, tienes relaciones con un hombre varias veces por semana. Lo malo es que le dé un anillo de compromiso. Ese anillo lo destruyó aún más que todo el sexo que ella debe estar teniendo con él desde hace meses. Minutos, horas, días, semanas, quién sabe, le llega una carta sobre la ejecución de Cassidy, escrita por él mismo. Le cuenta un poco de su historia, que acabó con la abuela, se la envió la mamá, al perro, su papá lo golpeaba, y lo llevó a un orfanato. Y ahí lo cagaban a golpes hasta que Grito lo defendió. Y a Tom se le ocurre la idea de ir a hablarle, aunque le había comentado a la gente que no quería ver al psicópata. Contra toda la lógica, llega a ver al sujeto, el policía le explica que se quede un metro de los barrotes, y que no toque al condenado. Les pone algo que no solo no tiene sentido, sino que es hasta ridículo. Pone un celular justo en los barrotes, donde se supone debería mantener un metro de distancia, para grabar el consejo. El hecho es que la escena queda aún peor, porque Venom dice que él no olvida nada, y no es necesario el celular. Ya no me voy a preguntar cómo Cassidy sabe eso. En esta película ya dejaré de buscar lógica, y simplemente entenderé que todos son onipotentes. Una razón que se me ha hecho imposible de entender, Venom se molesta. Entonces el simbionte golpea a Cassidy y él lo muerde, y eso es más que suficiente para que Karnas empiece a crecer, nacer, lo que sea. Se va de la cárcel, ya en su apartamento está molesto, porque Venom atacó al psicópata, y le dice que quiere vivir sin él. Está cansado de él, diciéndole cosas todo el tiempo. Le dice que debería sentirse agradecido por tenerlo, y Eddie se molesta, y le menciona que él fue el único que lo aceptó, que nadie lo quiere. Pleitos de Mario y mujer. El simbionte quiere terminar la relación, y empieza a botar las cosas de Tom por la ventana. Entonces se aprieta no sé qué, y eso produce un ruido que los separa. Ahora entra en un ciclista, se va. Por otro lado, están a punto de ejecutarlo, liberan el veneno, pero se manifiesta carnaje, y se los empieza a cagar a todos. Y con los poderes de tormenta, hace un remolino para comerse al alcalde, sale de la cárcel. Y ahí va caminando, como si convertirse en un bicho gigante, fuera lo más normal del mundo, como si le pasara todo el tiempo, sin la más mínima curiosidad, sin una escena de él mirando a cámara, y preguntándose en voz baja, ¿qué carajos fue lo de hace un momento? Yo me sorprendo más cuando me da diarrea, y eso, que me da todas las semanas. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Mientras Eddie arregla el desmadre que hizo cuando se peleó con Venom, se da cuenta que casi de anda suelto. El agente va a verlo, y se da cuenta que hizo un desastre en la cárcel, y que él fue el último que lo visitó. Él quiere saber qué le dijo, pero Tom no le dice nada. Le explica que pensó que iría por él, pero que ahora piensa que no lo hará, pero que mejor se esconda por si acaso, y se va. Se pone a ver dibujos, y a escuchar el audio que grabó el psicópata. Mientras Venom trata de vivir en un cuerpo, pero se mueren por alguna razón que nunca se explica, carna se roba la ropa de un tipo. Ahora un auto. Él quiere matar a Venom porque lo creó, y si no te parece una razón sólida, te jodes, porque no hay más que comentar. Cassidy solo quiere ir por la mujer, y no dice nada sobre él. Vemos como las leyes de la física no existen, porque una es la fuerza del simbionte, y otra es que el carro al soportar el peso de esa camioneta, ni perdió el control, ni se inclinó, y mucho menos disminuyó la velocidad. Mientras Venom sigue en la fiesta siendo amigo, y habla como Cristo, sobre el amor al prójimo, no hacer daño, ayudar a los demás, cosas que él aún no hace. Pero aún con el apoyo de los vagos hippies, drogaditos fiesteros, se siente triste y quiere volver con su marido. Hablando de él, va al castillo, o sea, donde Cassidy conoció a gritos. En un árbol, ve las iniciales de dos nombres, deduce que uno es del psicópata, y otro de su interés amoroso. Él llama a la gente, y él le dice que la tipa guindó los tenis, porque él fue el policía que le disparó, recuerda. Y ahí que él tenga problemas para escuchar. En otro orden, llega una gasolinera, y después de cagar a patadas, al infeliz, por medio de una PC con internet, o tiene toda la información necesaria para el desarrollo de la película, va por gritos. El man aparece dentro de la prisión y de su celda, y se lambe a la doctora, que parecía más paciente que doctora. La libera, y se dan el único beso de amor que se ha visto en la película. Amor destructivo, sádico, y con dependencia emocional a un alienígena psicópata. Pero aún así, amor es amor. La verdad, las cosas como son. Se van en el auto, pero lo empiezan a perseguir, y lo dejan en el aire, mientras hace su masacre. ¡Esta perra está loca! ¡Basta! ¡Lo matas! ¡Vuelve a hacerme como su cara! ¡Tengo miedo! Venom entra en la tienda de la asiática más muerto que vivo. El agente ve el desmadre que hizo Carnage y busca a Tom. Él quiere saber cómo hizo el desastre, cómo logró liberarse y liberar a la novia, pero Eddie no dice nada. Llama a su ex para involucrarla en la movida. Ella le dice que le diga la verdad a la policía, pero él sigue sin querer. Él manda a su ex por Venom, para que lo lleve ante él y arreglar las diferencias. En el lugar le pregunta que se ha visto el simbionte, pero a la asiática solo le reprocha por romperle el corazón a Tom. Se da cuenta que ella tiene a Venom, algo bastante obvio. Ella le dice que ayude a Eddie, pero el bicho sostiene que jamás, que nunca lo hará, que prefiere morir antes de hacer eso, que él es el héroe y Tom no es nada. Pero ella se lo pide por segunda vez y él acepta. Mientras tanto, estos queman el orfanato, y los tres planean despachar al policía, a Eddie y al simbionte. Ella entra por su amigo del alma y lo salva como si fuera una damisera en peligro. Él se disculpa y hacen las paces. El agente se encuentra con Cassidy cuando llega a la casa de Tom. Le dispara, pero no sirve de nada. Él sabe que ese fue el policía que le disparó a la mujer. Y lo captura para ella. Mientras la villana va por el bicho. Entonces al ver la foto de la ex, piensa que sería bueno usarla como anzuelo. Así que van por ella. Le preguntan dónde está el parásito. La cuestión es que ella le dice al prometido que le diga a Tom que tiene a su ex. Y harán un cambio. Lo cita en una iglesia. Y él le dice dónde lo esperan. ¡Se llevaron a Han! ¡Cálmate! ¡Se le llevaron a su boda! ¡Catedral de Grace, corra! ¡Vamos para allá! Se reúnen todos para tener la pelea final. O la boda final. El sordo, la rubia, el padre, la tuerta, el loco y Venom. Y por fin empezó la mierda. ¡Mi amor! ¡Cierra la maldita boca! ¡Diablos! ¡Hora de morir! ¡Así se habla! ¡Pero de nosotros llegó nuestra hora de morir! ¡Se acabó la luna de miel! ¡Para la energía! ¡Noooo! ¡Pero de madre! ¡Pero de madre! ¡Diablos! En vez de reventar a Venom aprovechando que se ocultó, lo que hace es hablar tonterías sin sentido sobre qué lo maltratar. ¡Aaaaaaah! ¡Al perdi! En tanto, la afrodescendiente sigue tratando de cargarse el poli. Y para mi sorpresa, lo consigue. ¡Señor! ¿Qué pasó aquí? ¡Lo valió verga! ¡No estás viendo pues! ¡Eh! Punto para la tuerta. Y por fin recuerdo a la rubia. Él tiene la idea de lamérsela. Pero se acuerda que eso no está en el guión. Entonces se la lleva para hacer tiempo en lo que la rescatan. Y el doctor tiene que darle una charla motivacional a Venom porque está cansado de coger golpe. Por otro lado, Karnash trata de ahorcar a la morena porque ella le dice... ¡Esto es demasiado! ¡Tienes que detenerlo! Pero hoy esta matanza no fue demasiado. ¡Aaaaaah! En fin, casi si se molesta, entonces se la suelta. El simbionte se molesta y va tras el parásito, el cual no tengo la menor idea de dónde va. Pero tranquilos, que el director tampoco lo sabe. Él salta sobre él salvando a la ex. Pero es atacado por el simbionte. Baja a la rubia mientras lo sigue torturando. Y sigue la carnicería. ¡Esto se va a poner feo! Venom golpea a la chica y ésta se agarra. Entonces grita hacia las campanas y el ruido hace que todos se vayan a la mierda. Entonces ella mueve. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Cuando Karnas va por Cassidy, Ben lo intercepta y se lo come. Le dice que solo quería ser su amigo, pero él se le come la cabeza. Se despiden y el bicho le da las gracias al doctor por ayudarlo. Aunque después dice... Pero no lo necesitábamos. En serio, creo que nos estorbó más de lo que nos ayudó. Y recuerdan que le dije que el policía murió, pues está vivo y con lentes de contacto. La cosa es que se va a una playa porque ahora son prófugos. Hay una escena post-credito en la que ambos ven telenovelas latinas. Y son traídos al universo donde Peter Stoneholland. Y termina con este gordito preguntándole que qué hace en su habitación. Suscríbanse, denle like, hagan comentarios, tú sabes, porque así que yo enseño a gente